Bien, y me encuentro nuevamente aquí en el centro de Moscú, capital de la federación rusa Y lo que tenemos a frente es el reloj, el reloj del mundial Que marque el tiempo que resta para que dé comienzo Rusia 2018, ahí podemos ver 0.60, 60 días con 3 horas 38 minutos 8 segundos Para que dé comienzo la máxima fiesta del balompié en todo el planeta Este es el reloj del mundial Vamos a acercarnos un poco Y esta es una panorámica muy cercana a la plaza roja, al Kremlin Este es el corazón mismo de Moscú Desde Moscú va Rusia Hago este video para todos los seguidores y para aquellos que de alguna manera están viviendo ya la fiesta de Rusia 2018 Hasta la próxima, hasta la próxima